Hola cocineros, si tenéis una cocina pequeña y no sabéis si abrirla o no al salón, en este vídeo os resolveremos todas esas dudas. Quedaos a ver el vídeo y no te olvides de darle like al final. Este cliente nos contó que anteriormente vivía en el mismo edificio en una planta superior. El día que se enteró que sus vecinos vendían la vivienda de abajo, no dudó ni dos minutos en comprarlo. ¿Por qué? Porque no quería deshacerse ni del vecindario ni del barrio y sobre todo enfrentarse a la temible mudanza. Sí, sí, la temible mudanza que todos estamos evitando hacer a toda costa. Este cliente, antes de entrar a la nueva vivienda, sabía que tenía que hacer una reforma integral de esta. Puesto que la vivienda era de los años 30 o 40, nos estuvo enseñando fotografías de la cocina anterior y nos pareció muy curioso y sorprendente. Esta se calentaba con carbón. Acudió a nosotros por la recomendación de conocidos, sabiendo que este tipo de proyectos son nuestra especialidad. Se puso en manos con la diseñadora Alicia, la cual supo plasmar la idea que tenía en mente el cliente y pudieron integrar la cocina al salón. En cuanto a la distribución de esta cocina, está distribuido en dos frentes, uno principal y una península, en un espacio muy reducido. Si queréis saber más cómo distribuir la cocina, aquí arriba os dejamos un vídeo con toda la información. Para diferenciar la zona de la cocina con la zona del salón, remarcamos esa zona cambiando el pavimento. Pusimos un porcelánico imitación hidráulico. También adaptamos más detalles en la cocina que veremos a lo largo del vídeo. Quédate y no te olvides de darle like. Para comenzar nos encontramos con un espacio con una medida de casi 3 metros de altura, una medida poco convencional que ha hecho que condicione el resto del diseño. En la zona de columnas nos encontramos con dos bloques, cada uno con una medida de 60 centímetros de ancho. En el primer bloque nos encontramos una caldera que se encuentra de manera escondida y justo debajo de esta colocamos una balda intermedia para poder separar dos zonas de almacenaje. En la siguiente columna nos encontramos un frigorífico combi. También se encuentra de manera integrada, lo cual es muy útil para este tipo de cocina. Está separado los dos bloques por un perfil gola de color negro. En la parte de los altillos hemos hecho tres módulos de 40 centímetros de ancho cada uno. A continuación tenemos la columna horno microondas. En la columna horno microondas está separada por la parte de arriba y por la parte de abajo un módulo de 60 centímetros cada uno de ancho, también para tener más almacenaje. En la columna horno microondas debajo hemos dicho que tenemos un módulo de 60 centímetros de ancho compuesto por dos gavetas. A continuación tenemos la zona de cocción. En la zona de cocción están incorporados en la parte inferior por dos cuberteros y cuatro gavetas, cada uno de 60 centímetros de ancho. Pasamos al segundo frente con la fantástica península. En ella tenemos la zona de aguas, con el elemento que más me gusta de las cocinas. Si me habéis escuchado en otros vídeos seguro que sabéis cuál es. El especiero. Si tienes una cocina pequeña y aún no tienes uno, ¿a qué esperas? Se puede incorporar en cualquier cocina y si no, mira cómo lo hemos hecho en este proyecto. A continuación está el lavavajillas, este 50 integrado. Perfecta esta combinación para dejar espacio para el resto de la cocina. Otro accesorio vital para las cocinas pequeñas son los cubos de basura extraíbles. Está situado bajo la zona de aguas y es muy cómodo para tirar todos los desperdicios sin poner todo todo perdido. Y para finalizar con este frente lo hacemos con la lavadora. La cual se encuentra oculta dentro de un mueble. Esto hace que toda la parte inferior de la península quede estéticamente más armonioso y minimalista. En la pared donde comienza la península hay dos estanterías como soporte. De esta forma conseguimos decorar sin cargar espacio y marcamos el carácter industrial que se buscaba en esta cocina. A nosotros nos gustan este tipo de detalles en la cocina. Se pueden poner elementos decorativos y de una forma más visible sin estorbar la cocina. En la parte frontal de la península hemos incorporado en uno de los laterales un módulo de 60 centímetros de ancho que sirve como almacenaje. ¿Qué materiales hemos escogido para esta cocina? En las puertas hemos escogido un laminado mate en color cemento. Este color combina muy bien con el resto de la cocina y se integra perfectamente con el salón. Es un resultado que a nosotros nos encanta. En cuanto al perfil gola, es un perfil gola que lo hemos incorporado de manera vertical y horizontal en color negro. Le da ese toque industrial que tiene este tipo de cocina. Son unos materiales que son muy cómodos y muy fáciles de limpiar. Con un trapo se acaba todo. Para la encimera hemos escogido un lámina, el modelo óxido Nero. Se trata de una encimera con un grosor de 1,2 centímetros con un copete incorporado de 5 centímetros. Por otro lado está la encimera de la península con un fondo de vuelo de 90 centímetros. Este material es el mismo que la encimera que hemos escogido para la zona de cocción. Es un material porcelánico muy 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 cómodo. A la hora de vertirse cualquier líquido se puede limpiar sin ningún problema. Nos comentó el cliente que a él le encanta estar en la zona de península desayunando, almorzando o incluso pasando rato con sus amigos. Los electrodomésticos de esta cocina son todos de la casa Electrolux, excepto la lavadora que es de la marca Bosch. Comenzaremos con el frigorífico combi, el cual tiene una característica principal que es low frost. ¿Qué quiere decir esto? Que sus alimentos no tienen tanta escarcha y tiene un mejor funcionamiento. Su eficiencia energética es la letra F. En la columna horno microondas hemos escogido el cristal color negro. Este color nos parecía que combinaba muy bien con el resto del toque industrial que tiene esta cocina. El lavavajillas se encuentra integrado que es de la marca Electrolux, pero en cambio a continuación está la lavadora que también está dentro de un mueble y es de la marca Bosch. Y para terminar con los electrodomésticos lo haremos con la campana. La campana extractora de la marca Helica Haiku. Es una campana decorativa. Además de ser decorativa, en color negro, como sigue la sintonía industrial de la cocina, el cliente quería que fuese una campana que absorbiese todos los olores de la cocina y no se desprendiesen por el resto del salón. Bueno cocineros y hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy os quiero hacer una pregunta. ¿Qué cocinaríais en esta fantástica cocina? Dejarlo en un comentario aquí abajo. En el próximo vídeo yo os diré lo que cocinaría en esta fantástica cocina. No os olvidéis de suscribiros, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ay se me olvidaba! ¡Ponle ritmo a la cocina!